Sueldos que son debidos Yo perdí mi empleo. ¿Cuándo debo recibir mi último sueldo o cheque? No importa si usted fue terminado o despedido o si usted renunció su empleo. Su patrón debe pagar todo el dinero que usted tiene derecho a recibir por su trabajo. El patrón debe pagar el dinero para la próxima fecha normal de paga o no más que 15 días después del último día de trabajo. Cualquier día llegue más pronto. Usted debe recibir todo el dinero para su trabajo y dinero que usted ganó para vacaciones y algunas otras cantidades que su patrón estuvo de acuerdo que él debe pagar o cantidades que el patrón debe pagar según las pólizas del patrón. Usted puede encontrar esta ley en Louisiana Revised Statutes Title 23 o Sección 23-631. Estas leyes están en las bibliotecas de ley y es posible que estas leyes están en otras bibliotecas también. Mi patrón está de acuerdo en que él me debe la mayoría del dinero que yo demando, pero él me dijo que él no me debe una parte o una porción del dinero. Es posible que mi patrón debe pagar la porción o la parte que él está de acuerdo en que él me debe. Sí, el patrón debe pagar cada parte o cada porción que él esté de acuerdo en que él debe pagar y él debe pagar esta parte cuando es debido. Es posible que mi patrón podría tomar dinero de mi último sueldo o cheque. Su patrón debe tomar cualquier deducción típica, por ejemplo, para los impuestos. Algunos jefes toman más dinero del último sueldo o cheque diciendo que el dinero pagará por cualquier cosa que él dijo que usted tomó o rompió o por cualquier otra razón. Es posible que esto sea legítimo o legal o es posible que no es legítimo o legal. Usted debe hablar con un abogado si usted no está de acuerdo con la deducción de su último sueldo o cheque. Mi patrón no me pagó cuando él debería pagarme. Es posible que puedo hacer algo y puedo tomar medidas. Usted puede escribirle a su patrón para demandar lo que él debe pagar. Es posible que usted deseará hablar con un abogado antes de escribiendo al patrón o antes de tomando otras medidas. Abajo está una modela de una carta para demandar su sueldo, pero cuide usted porque es posible que esta carta no comportará con su situación o sus circunstancias. Guarde usted una copia o un duplicado de la carta. Si usted debe tomar acción en un tribunal o una corte para obtener su dinero, es posible que usted tendrá que mostrar la carta al juez. Si su patrón no ha pagado lo que él debe pagar, trate usted de obtener un abogado que puede ayudarle. Si usted debe tomar acción en la corte y si usted ha ganado en la corte, es posible que el juez mandará que su patrón pague los honorarios de su abogado. Es posible también que el juez mandará que el patrón pague más dinero como multa. Es posible que usted pueda tomar acción en la corte, Justice of Peace o City Court o State District Court donde usted vive. Si usted no puede obtener un abogado, es posible tomar acción usted mismo. Es posible que la corte tiene formularios para tomar acción en la corte. Aquí está una muestra carta para enviar al patrón. Recuerde usted, es posible que la carta no es apropiado a su situación. Es el fin de la presentación. Gracias.